Si me muero mañana, busquen dos mil pesos, presta donde Ana Con pelo de patilla y de marihuana, que lo prenda hasta mi hermana Ella no fuma, por hoy tiene ganas, porque se fue el loco de ella temprano Por la mañana y no volvió, que donde está no lo sé Cuando me vio tirado el amor, que ya no sabía qué hacer Le pido a Dios que me la ayude a crecer Y que me la cuide pila, que en el bar hay demasiada mala fe